Amigos, una medida por de más refrescante sin duda es la cebadina y este delicioso líquido se creó en la ciudad de León, Guanajuato. Además de ser riquísima, la cebadina tiene propiedades benéficas para nuestro organismo. Es diurético, ayuda al aparato digestivo, puede ayudar a desintoxicar tu organismo y desinflamar tu estómago. También ayuda a reducir el colesterol y hasta puede ser un auxiliar para la depresión y para los problemas de ansiedad. La cebadina está hecha a base de fermento de tamarindo y jamaica, se le agrega cebada. El sabor tradicional es la jamaica, tamarindo y ese es el sabor o los sabores originales. Si tienes sed en este calor, te cuento que la cebadina te refresca más que cualquier otra bebida. ¿Y qué creen? Resulta que el agua fresca tiene más azúcar que la cebadina. Así que te conviene tomar un vaso de esta refrescante bebida hecha en el año de 1938.